No visita nadie y tenemos estos medio abandonados y han pasado los tiempos de ciclones y cosas y no se han arreglado esto y tenemos el baño desbaratado ahí. Una tigrita de pastillas de dipinoda te cuesta 250, 350 y yo no tengo por comprando porque me regaló una pastilla por aquí, a una noche ya me regaló. Es terrible los dolores de cabeza que estoy pasando y ¿a qué lugar voy a ir a buscar la pastilla? En la farmacia no lo hay. Yo juegue con mucho los riñones y entonces cariatico es orino hasta con sangre. En estos momentos me mandaron la cipropalaxina y yo no he podido conseguirla porque es muy cara y aunque tenga el dinero, ¿de dónde? Hay veces que aparecen las cosas pero es muy cara.